¡Mira que está hermosísimo este carro! ¡Ay, es verdad! ¡Es verdad! ¡Tómate una foto conmigo! ¡Ay, pero no se ve todo el carro! ¡Sí es cierto! ¡Ey, tú! ¡Tómanos una foto! ¡Pero señorita! ¡Rápido! ¡Muévete, muévete! ¿O qué? ¿No sabes usar un iPhone? Dudo mucho que sepa usar uno. Bueno, solo toma ahí. Y que salga toda esa preciosura, ¿sí? ¡Ajá! ¡Guau! ¡Quedó muy bonito! ¡Mira! ¡Sí! ¡Quedó muy bonito! ¿Te gusta? ¡Pero señorita! ¡Yo solamente quiero... ¡No seas intrometida! ¿Qué te pasa? ¡En serio! Señorita, tengo un poquito más de respeto, por favor. ¿Respeto? ¡Ten tú respeto y no te acerques tanto! ¿Sabes qué, mi vida? ¡Vámonos de aquí, ¿sí? Se te hace tarde para tu entrevista. Es cierto. Yo tengo una entrevista de trabajo muy importante. Acompáñenme, por favor. Tome asiento. Un momento le atiendo. ¡Pero qué hace esta fachosa en este lugar! ¡Pero señorita, respéteme! ¡Respéteme! Seguramente tú me vienes siguiendo, ¿no es cierto? ¿Y qué es ese olor? ¡Ay, no! ¡Eres tú! ¡Pero señorita, ¿por qué hace eso? ¿Qué le pasa? Porque quiero dejar claro que apenas yo sea la gerente de esta empresa, voy a permitir el ingreso de fachosas como tú. ¡Pero señorita! ¿Qué crees? ¿Que este es el campo de donde saliste? ¿Y que la oficina es una chacra por donde te puedes pasear? Señorita Camila, ya la están esperando en el cuarto piso. Si es que desea, puede subir por el asesor. Sí, era hora. Pero señorita, yo también voy al cuarto piso si quiere, la acompaño. ¡Date prisa! Señorita Camila, enseguida la tienda de la dueña de la empresa, Alejandra Hurtado. Permiso. Buenas tardes. ¡Mucho! ¿Tú otra vez? No, 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 es que no me lo explico. ¿Usted es la dueña de esa empresa? No, 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 no. Seguro es una obra de teatro, ¿sí? No me explico de otra manera. No, señorita. Me cuento que no es ninguna obra de teatro. Ustedes desde el principio me faltaron al respeto. Y la verdad, hasta en mi auto se tomaron fotos. Y encima lo dejaron sucio. ¿Su auto? ¡Ey tú, campesina! Y que salga toda esta preciosura, ¿sí? Sí, mi auto. ¿No recuerda? Yo les tomé la foto en ese auto lujosísimo. Era mío. Claro, eh... Creo que todo esto ha sido una... Una confusión. Sí, mire, este es mi currículo. Y aquí usted puede encontrar a la verdadera Camila. Ay, ¿de verdad? ¿Sabe qué, señorita Camila? No va a ser necesario que yo revise este currículo. Ya yo la conozco. Y conozco a su esposo, inclusive. Así que yo más bien le doy un consejo. Cambie su actitud. Porque así no va a conseguir empleo en ninguna parte. Además, si quiere tomarse fotos, ya conoce el estacionamiento de mi empresa. Y mi auto, por supuesto. Y si me lo permite, también que hiciera darle otro consejo de gratis. De las personas por cómo está vestida. Ni las trate de esa manera. Mire, entiendo el punto. Pero en serio, me gustaría que considere la oportunidad de darme el trabajo. Porque de verdad lo necesito y... Cuando esté preparada, señorita Camila, ahí nos busca. Gracias. La grandeza de una persona no se mide por la cantidad de dinero que ésta tiene. Ni siquiera por el conocimiento que domina. O por la belleza que posee. La verdadera grandeza de un ser humano está en todo lo que lleva en el corazón. Y todo lo que su alma transmite. Y sobre todo en la humildad.